Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernan B. Zanabria Hoy continuaremos con nuestro curso de Alfresco Community, en donde veremos cómo personalizar el Dashboard de usuario o en ese preciso momento, mi Dashboard El Dashboard de usuario es este que vemos acá, al ingresar a nuestro sistema, vamos a ver el Dashboard de esta manera vamos a encontrar una introducción que me dice pues un método para como una especie de manual que nos dará Alfresco para su posterior uso en ese momento la vamos a dar ocultar o hide según el idioma Alfresco tiene una característica que detecta el idioma del navegador, si el navegador tiene como idioma predeterminado o principal el inglés pues me vamos a usar todo esto en inglés ok bueno entonces estamos viendo este es el Dashboard mío para poderlo modificar en ese momento yo solamente oprimo la tecla del o el icono en la parte superior derecha como un piñón y vamos a ver los esquemas primero tenemos los esquemas de dos columnas vamos a cambiarlo y vamos a seleccionar nuestro esquema como si fuera una red social vamos a colocarlo de tres columnas de esta manera abajo evidenciamos los Dashlets los Dashlets son como esas cajas o widgets que nosotros encontramos al ingresar en nuestro Dashboard en este preciso momento tenemos estos Dashlets acá conectados en la columna 1 me muestra mis sitios mis tareas mis actividades en la columna de la mitad y mis documentos esas dos son importantes tener en la mitad porque pues son grandes cambio acá los sitios y las tareas pues no es tan no es tan importante coloquemos en la columna 3 acá mis tareas movámoslo un segundo solamente cogemos y arrastramos para quitar un Dashlet hasta la papelera que está acá a la derecha y vamos a colocarle nuevamente acá ahora vamos a colocar mi perfil a la izquierda como sería una especie de red social un ejemplo como Twitter supongamos que tenemos también calendario lo colocamos y listo vemos que acá tenemos varios Dashlets para nuestro Dashboard vale este búsqueda de sitio en el sitio pues para buscar directamente en el sitio en mis documentos que tenga ahí cargados cada usuario tiene documentos personales y documentos compartidos con los diferentes áreas o diferentes sitios mucho más adelante lo veremos espacios de reunión mis actividades lo que yo he realizado mis documentos contenidos que se está editando en los diferentes sitios vista web vista web me permite embeber una página que lo permita como un iframe y ya por último tenemos el panel de introducción el cual fue el que yo oculté y le dije que por favor no me lo mostrara más y entonces quedó predeterminado como ocultar el panel de inicio y le vamos a aceptar luego de ver nuestro dashboard vemos que efectivamente lo hemos configurado podemos efectivamente agrandar las cajas según sean nuestros requerimientos podemos también colocar de pronto acá más herramientas si lo deseáramos pero ya es de cada quien que lo configure este es el dashboard de configuración o de mi perfil en ese preciso momento bueno no es más me despido espero que les haya gustado el video recuerde que cualquier duda o pregunta o inquietud que posean lo pueden hacer abajo en la caja de comentarios del video nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto